Ricardo Villarreal es el segundo alcalde de San Miguel de Allende, el por el PAN, su antecesor Mauricio Trejo por el PRI, que se han dado a la tarea de conseguir, de obtener, de gestionar premios en publicaciones internacionales que destacan a San Miguel como una joya turística y una joya también para vivir en ella. Sin duda la ciudad de San Miguel de Allende tiene muchos valores en ese sentido, también muchas amenazas que es por las que deberían estarse preocupando sus gobernantes. En la última ocasión fue la revista neoyorquina Treble & Leisure quien la presentó como la mejor ciudad del mundo para el turismo. Pero bueno, esto no lo opinan todos los visitantes de San Miguel de Allende. Estos días, la semana pasada, fue posible conocer la experiencia de una pareja de youtubers, estos jóvenes que con un gran número de seguidores, entre ambos, esta pareja suma más de un millón de seguidores originarios de la capital del país, bueno, fueron a San Miguel de Allende y no les fue nada bien. Para ellos la experiencia de este pueblo mágico fue absolutamente decepcionante. Ellos son Miku y Mane, los jóvenes que siguen las redes sociales seguramente los identifican. Muchos de nosotros pues no estamos en esta onda y no sabemos quiénes son, pero le aseguro que su impacto es real en muchos cientos de miles de jóvenes. Bueno, pues ellos con grandes parpajos relatan una visita a San Miguel de Allende. El video está disponible en YouTube y bueno, dicen, nos discriminan por pobres en San Miguel de Allende. Se quejan de los altos precios del turismo en la ciudad, pero sobre todo del maltrato, de la indiferencia de meseros, restauranteros y hoteleros, aseguran, y bueno, los voy a dejar un momento para que los escuchemos, como después de recorrer la ciudad y de hablar muy bien de sus bellezas arquitectónicas, de su ambiente relajado, sin ningún ánimo de lesionar, a la hora que llegan a solicitar servicios turísticos es cuando se encuentran con este problema. Son jóvenes, como usted puede ver, usan tatuajes y bueno, resulta que no son bien vistos por una ciudad que cobra en dólares y que trata muy bien al turismo de otras nacionalidades. Vamos a escuchar una parte de lo que dicen estos dos jóvenes usuarios de redes sociales, protagonistas de ellos, la pareja Miku y Manu, Miku y Mane, en su video, que ya tiene, anda llegándole las 300 mil visitas en estos días. Escuchemos. Hay mucho turista, como vulgarmente decimos, mucho gringo, y los vendedores como que están muy al pendiente de la atención de los gringos, olvidando un poco la gente mexicana, ¿no? También nosotros queremos ir, disfrutar y a estar en el lugar, no hay problema, ¿no? Chicos, creo que acabo de pasar un dato, no sé si de discriminación, yo lo sentí así, pero no nos atendieron. Nadie nos atendió, no nos llevó la carta, nadie nos dijo nada. Nadie nos... nos ignoraron totalmente. Llegamos, nos sentamos y ahí nos quedamos un buen... Un buen de tiempo. No quiero creer que haya sido por discriminación. Puede ser, ¿no? Pues porque tú estabas todo tatuado. Tatuado, puede ser. Pero yo sentí feo. Es que la señora pasó al lado de nosotros, un buen de veces nos vio todo en el ser. Nadie nos atendió. Nadie nos hizo caso. Y yo le dije, no manches, ya nos van a atender porque es una fondita, ¿no? O sea, dije, es ambiente normal, ¿no? Ni siquiera es ostentoso, no hay nada. Y yo le dije, mami, ¿sabes qué? No nos van a atender, nadie nos va a traer la carta. Me paré enojado, la verdad. Sí. Vamos. Pero pues ya ni... Nos dijeron que no había lugares y estaba vacío el restaurante, entonces no nos dejaron entrar a comer. No quiero ser grosero, pero desde el hotel empiezo a sentir una pequeña discriminación. Se nos va a acabar la pila, pero espero que pues esto se pueda quedar. Creo que nos han discriminado en ya cuatro y casi cinco lugares. No nos han dejado ni comer ni pasar. Chicos. Acabamos de intentar entrar a otro y nos dijeron que tenían todo reservado también. Vale, yo dijimos, ¿saben qué? Tal vez estamos exagerando, ¿no? Sí, porque era una tipo fundita, ¿no? Entonces no nos pareció que ahí nos... Pero nos acaban de batear otra vez. Y se vio claramente. No queremos quemar a nadie, ni hacer un... Aquí hay otro. Ni hacer revoltoso. No, ya no quiero quemar rechazo. Ya nos vamos a ir de aquí. Ya me duele tanto rechazo. Vámonos. Ya estamos heridos literalmente del cocoro. Vámonos. La pareja ha aclarado en su video, pues, tu comentario diciendo que no pretenden dañar la imagen de San Miguel Allende. No planearon que nada pasara como ocurrió. Hablan muy bien del Hotel Tawada, el Hotel Balneario Tawada, el primero que visitaron, donde los recibieron muy bien. Pero dicen que ellos no acostumbran mentir, que así se sintieron y así lo plantean. No se trata de cualquier cosa. Bueno, deberían ser tratados iguales todos en un sitio turístico. Eso es lo que vale. Independientemente del dinero que gaste cada uno de ellos o de su nacionalidad, su color de piel o su apariencia. Pero Valeria, alias Miku, propietaria de su propia marca de ropa, tiene más de 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Su marca de ropa es Miu Miku Miao. Y el músico Mane Rips, su acompañante, tiene más de 350 mil suscriptores. Con este perfil conjunto, Miku y Mane, creado en 2005, tiene una treintena de videos con más de 26 millones de reproducciones y medio millón de suscriptores. Bueno, si alguien cree que esto puede no causar un daño a la imagen de San Miguel, estaría muy equivocado. Probablemente tengan más seguidores que algunas de las revistas que le dan premios a la ciudad y que le cuestan muy caras también. Bueno, entre tanto esto ocurre, el alcalde decide gastarse un dineral en promocionar su imagen en portadas de la revista Maxwell de León. Como si el ser la mejor ciudad del mundo fuera una consecuencia de su trabajo. Y pareciera que no es así. La historia de San Miguel es muy anterior a Ricardo Villareal, muy anterior a Mauricio Trejo también. Vaya con estos políticos, no encuentran que anunciar, tienen muy poco para anunciar. Y deciden colgarse de cualquier cosa, con el dinero público. Por eso están las cosas como están. Vamos a una pausa, regresamos.